Muy buenas tardes para usted Caterina y televidentes del informativo Tele San Gil en esta emisión del mediodía. Les informamos desde el municipio de Pinchote que se llevó a cabo una tarde de encuentros deportivos, más exactamente lo que tiene que ver con el fútbol sala, una integración con algunos jóvenes del municipio de Confines. Esto fue organizado por unos personajes de la comunidad del municipio de Pinchote quienes han tomado la iniciativa. A continuación los testimonios de algunos de los jóvenes participantes. La bienvenida fue muy buena, gracias a todos y pues sí me ha parecido muy buena la atención de todos acá. Primero que todo es mi deporte favorito, el micro, como todos los conocen, mis compañeros, nos divertimos mucho y más que todo nos gusta. Nuestro entrenador es Eliazín Martínez, pues todos los días entrenamos desde las 5 y media hasta las 6 y media. Una de las personas que visitó el municipio de Pinchote fue el alcalde del municipio de Confines, quien dio unas declaraciones acerca de la importancia de la práctica del deporte y envió un saludo a toda la comunidad pinchotana. Con los jóvenes, tratando de sacar a nuestros jóvenes a darles unos espacios deportivos que ayuden a mejorar los temas de drogadicción, los temas de sedentarismo en las casas de cada uno de ellos. Entonces estamos hoy haciendo una actividad de esparcimiento deportivo con adolescentes y jóvenes de los dos municipios, de Pinchote y de Confines, Santander. Ya ellos fueron allá a visitarnos en agosto, pues estamos aquí nosotros en el partido de vuelta y pues haciendo esta integración. Muchas gracias a toda la comunidad por recibirnos. Por el momento, esta es toda la información desde el municipio de Pinchote. Les informa John Pineda. Continúa usted, Caterina en estudio, en el informativo Tele San Gil, emisión del mediodía.